durian propiedades y beneficios para la salud el durian es originario del sudeste de asia su fruto es de varias formas de cuadrada a redonda según la especie pesa entre 2 o 3 kilogramos tiene un caparazón de espinas de color verde o café su cáscara es entre pálida a roja existen muchas variedades de durian y su pulpa puede variar de color crema amarillo rosado o anaranjado las semillas también se consumen en algunos sitios pero para ello se debe tostar entre las propiedades tenemos reduce el colesterol mejora el proceso cognitivo previene enfermedades cardiovasculares así como también combate la migraña previene enfermedades óseas regula el nivel de azúcar en la sangre entre los beneficios del durian tenemos ayuda con la digestión anti envejecimiento combate el insomnio también es un afrodisíaco natural previene el cáncer y ayuda a combatir la anemia recordemos que es bueno saber alimentarse si te gusta este espacio no olvides de darle like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo